Música Me alimenta y me da de comer, esta tierra vallada de sol Produciendo en maíz el picol, para robernos a mi mantener Linda tierra la que trabajamos, en el campo los agricultores Que regala con nuestros sudores, esperanzas en ellas sembramos Las semillas que ahí sepultamos, con orgullo las vemos nacer Nos da gusto ver aparecer, las plantitas en nuestra labranza Y con ellas crece la esperanza Me alimenta y me da de comer, esta tierra vallada de sol Produciendo en maíz el picol, para robernos a mi mantener La tierra Música Linda tierra tan maravillosa, que nos da de comer día con día Tú nos haces sentir alegría, porque para todos eres generosa Yo te admiro por lo milagrosa, porque a todos lo sabes querer Y la sabes al amanecer, te saluda ven cada mañana Diosa, madre, mi amiga, mi hermana Me alimenta y me da de comer, esta tierra vallada de sol Produciendo en maíz el picol, para robernos a mi mantener Linda tierra que de todos tienes, en tus cerros hay bosques Tú nos das variedades de frutas, tú nos das variedades de frutas Tú nos das variedades de frutas y a toda criatura sostienes Tú nos das las riquezas, los bienes, porque a todos lo sabes querer No más falta que podamos ver tus espacios de tierra grandiosa Yo te admiro porque eres mi diosa Mi alimenta y me da de comer, esta tierra vallada de sol Produciendo en maíz el picol, para robernos a mi mantener Yo te admiro porque eres mi diosa Y yo te admiro porque eres mi diosa El café, el maíz, el garbanzo, la cebada, el trigo, el arroz Alimento que das para nosotros otorgándonos vida y descanso Cuando a diario hacia ti mi abalanzo, promovido por algo ha de ser Considero mi vida y mi ser tan pequeño que en ti me confundo Con tu faz tan grandiosa de mundo Me alimentan su vela de poder Y en las tierras bañadas de sol Yo me siento el maíz de mi col Sabo de lucha sin muerte de arroz Y en las tierras bañadas de sol, promovido por algo ha de ser Grandes ríos, manantiales y mares Y las aguas que llegan del viento son las que hacen rendir el sustento y nos da deliciosos manjares Los naranjos cubiertos de azares, los maíces con su enverdecer Me orgullezco porque puedo ser uno más que cobija tu manto y por eso orgulloso Te canto Me alimentan su vela de poder En las tierras bañadas de sol Yo me siento el maíz de picor Y las aguas que llegan del viento son las que hacen rendir el sustento y nos da deliciosos manjares ¡Vaigne después de la vida! Vive, vive sin cuidado, y de mí no tengas pena Trayendo la panza llena, no le hace que ande encuerado ¡Qué moleña y persegas! Vivo feliz en la sierra, allá cultivo la tierra Para que coman los demás, en la ciudad donde estás En las fábricas de empleado, yo los campos he sembrado Para que tres veces comas, y sea la sierra que asomas Vive, vive sin cuidado Yo ya no me creo del tranza, preferible ser ranchero Con un pedazo de cuero, puedo taparme la panza Porque allá tengo más chance De comer miel de colmena, aunque no tenga la cena Para guardar mis dibujos, no disfruta de tus lujos Y de mí, no tengas pena ¡Gracias! ¡Gracias! Así vivió nuestra raza, sin guaraches, sin sombrero Yo aunque me tape el trasero, con hojas de calabaza Aunque yo no tenga taza, para tomarme mi avena Y mi atole de maicena Yo ya no me creo en lo falso, aunque me mires descalzo En la sierra yo soy rey, comiendo fruta y sopal Por eso lo natural, yo no lo cambio ni a ley Porque la miel de maguey Es nuestro mejor licuado, en vez de vino importado El pulque es muy exquisito, andando bien tricurisito No le hace que ande encuerado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!